¡Ajajajajaja! ¡Ajajajaja! No me avergüenzo de decir cuánto te adoro Y me arrepiento de tan linda decisión Si habrá camino de la mano con mi Cristo Y ya muy pronto viviré en la santación ¿Con qué te pago el amor que tú me tienes? ¿Con qué te pago el cariño que me das? Ni con la vida o con mi muerte lograría Recompensarte pues tu amor no tiene igual No me avergüenzo de decir cuánto te adoro Y me arrepiento de tan linda decisión Si habrá camino de la mano con mi Cristo Y ya muy pronto viviré en la santación ¿Con qué te pago el amor que tú me tienes? ¿Con qué te pago el cariño que me das? Ni con la vida o con mi muerte lograría Recompensarte pues tu amor no tiene igual No, no, no No, no, no